Con su venia, diputada presidenta. La creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es un proceso que tiene como objetivo central crear un órgano profesional y autónomo, sin la injerencia de otros poderes públicos o la actuación bajo consigna direccionada por grupos de poder como históricamente lo hicieron. Que permitieron la impunidad. Esta Ley Orgánica crea la Coordinación General, la que se encargará de desarrollar con responsabilidad de manera estratégica las facultades relacionadas con las ciencias penales y la política criminal. De tal manera que la operación de la Fiscalía cumpla con sus funciones de investigar y perseguir los delitos. Ejercer acción penal, procurar la reparación del daño de víctimas, adoptar y promover la prevención del delito. Específicamente, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, cuya reserva se propuso dota de diversas facultades a la Coordinación General de la Fiscalía, cuya naturaleza jamás será la figura de un supercoordinador como lo sostuvo el Grupo Parlamentario del PRI. El Coordinador General no tendrá la facultad genuina del Fiscal General, ya que nuestra Constitución postula que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, por lo que de conformidad con el artículo 102 constitucional, este mandato sólo se ejecuta a través de la Fiscalía General. Este coordinador se presenta como un órgano auxiliar de las funciones del titular para el correcto funcionamiento y operatividad de la propia Fiscalía. De ahí que no se pueden equiparar como figuras idénticas. Esta coordinación es necesaria. Tenerla no significa de ninguna manera que sea un fiscal sustituto. Los compromisos de investigación y de sanción, no sólo nacionales, sino internacionales, a los que se enfrentará el nuevo Fiscal General, precisará de una coordinación general que bajo la eficiencia y calidad de una nueva gestión pública, fungirán ambos como órganos complementarios y necesarios para el correcto funcionamiento de la Fiscalía. Los ya no más pactos de impunidad, los abusos del poder y el exceso de las corruptelas bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador se acabaron. No a esta reserva. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Huerta.